Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo una actualización del Game Turbo Que ahora nos viene con esta animación y además nos viene con nuevas funciones ¿Quieres ver como lo hacemos? Pues iniciamos rápidamente con este video Muy bien, como ustedes pueden ver, esta es la nueva animación del Game Turbo Ustedes lo están viendo y es de esta manera, ingresando aquí a la aplicación de seguridad Vamos a deslizarnos de arriba hacia abajo en la opción donde nos dice Game Turbo Y cuando lo abrimos nos aparece esta nueva animación bastante bonita Pero además tiene funciones bastante interesantes Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los juegos que yo tengo instalado en mi teléfono Y podemos personalizarlo de manera independiente Así, en la parte de abajo donde nos aparece predeterminado Aquí puedo personalizar yo al juego que les he mostrado Voy a retroceder un poco Es el Gambao Mobile Entonces cuando yo quiera personalizar a este juego Voy aquí a donde dice predeterminado Y puedo escoger en los ajustes de la GPU Y puedo ponerle algún tipo de rendimiento En modo ahorro de energía Como ustedes pueden ver, se marca dentro del triángulo una sola parte En el modo balanceado también se marca ya una parte más grande Y en el modo alta calidad se marca el triángulo por completo Eso significa que vamos a aprovechar toda la GPU para los juegos E incluso aquí en la parte inferior yo puedo personalizarlo De qué manera es que quiero yo utilizar este juego Aquí también nos vienen algunos ajustes adicionales Por ejemplo, en los controles táctiles El modo Pro y el modo clásico o el modo predeterminado Entonces de esta manera me permite personalizar ajustes muy, muy, muy independientes Para cada juego Y esta personalización no era para todos los juegos Sino solamente para el Gambao E incluso yo puedo personalizar el Call of Duty El Crash, el 2.0, etc. Cada juego que yo tenga en mi dispositivo lo voy a poder personalizar E incluso aquí también tengo más ajustes para el Game Turbo Para el modo de rendimiento aquí poder personalizar de manera más, más balanceada Más optimizada Y de esa manera poder sacarle el máximo provecho a los juegos Miren, aquí yo puedo poner algunas excepciones de memorias Para algunos juegos, para algunas aplicaciones Y de esa manera me va a ser más útil esta aplicación de Game Turbo Aquí también puedo optimizar el modo no molestar Y puedo optimizarlo de mejor manera Como ustedes pueden ver ahí Al momento que entremos a un juego Ustedes van a poder ver qué tal va Voy a salir nuevamente para que podamos ver cuál es la animación Salgo, salgo Voy a ingresar aquí a donde dice la aplicación de seguridad Voy a deslizar hacia abajo para ingresar aquí al Game Space o al Game Turbo Me sale nuevamente esta animación Y este es el nuevo Game Turbo De verdad se ve bastante bonito Es la versión 6.1.3 Y ahora vamos a aprender el proceso de instalación Que es bastante sencillo Para eso voy a utilizar un dispositivo Voy a tomar por aquí el Redmi Note 8 Pro Voy a poner esto a un costado Para poder instalarlo juntos Para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo En la descripción del video A ustedes les va a aparecer solamente de esta manera Vamos a descargar el que dice Security 6.1.3 Esferzabala lo descargamos Y luego vamos a descargar el otro archivo también El que nos dice System Service Plugin Le damos también en descargar Solamente lo vamos a descargar Y una vez que se descarga Le vamos a dar en instalar Y muy bien ya descargaron los dos archivos Lo que vamos a hacer ahora es instalar uno por uno Voy a instalar el que dice Security Solamente le doy en instalar Vamos a esperar que instale Esta es la manera como lo vamos a instalar Chicos yo creo que ustedes ya saben Como se instala una aplicación Muy bien ahora le voy a dar aquí donde dice listo Le doy tap en listo Y voy a instalar el siguiente El que dice System Service Plugin O complementos Le voy a dar aquí en instalar Solamente espero que se instale Y le voy a dar también aquí Donde dice listo O incluso si me sale abrir Le doy tap también en abrir Muy bien me salió Pero no va a abrir nada Así que no se preocupen No ha abierto nada Y ahora vamos a ir a la aplicación de seguridad Yo lo voy a poner por aquí en la pantalla principal Para darnos cuenta Ingresamos Y esta es la última aplicación de seguridad Que está disponible para los dispositivos Lo voy a dar aquí también en Fix En reparar En optimizar nuestro dispositivo Muy bien ya quería su optimización También el teléfono Muy bien le damos atrás Y vamos a ir a la opción de abajo Que nos importa a nosotros Que es Game Turbo Por este lado se encuentra Puede variar el orden No se preocupe Y vamos a ingresar aquí a Game Turbo Y no ha sucedido nada No hay esa nueva animación Si no está esa nueva animación En la manera de vertical Pero cuando yo lo cambio De vertical a horizontal Aquí donde dice Homepage Orientation Le voy a dar Donde está vertical A horizontal De esa manera Yo ya puedo salir del Game Turbo Voy a eliminar Voy a eliminar esta parte Ingreso nuevamente aquí a seguridad Y cuando yo ingreso ya nuevamente aquí a Game Turbo Ya puedo tener esta nueva animación Como se dan cuenta Ya tengo la nueva animación Y aquí ya tengo todos los juegos instalados Y además tengo todas estas nuevas opciones Que están bastante interesantes Así que ustedes mismos pueden ir ahí A buscar las configuraciones Que va mejor con su teléfono Aquí me sale el nivel de batería La temperatura del dispositivo Recuerden que el Redmi Note 8 Pro Calienta un poquito más Vamos a ingresar a un juego Para ver si es que Lo está optimizando mejor O no es necesario Esta actualización Muy bien Y aquí está el juego Aquí me aparece también La barra lateral Como ustedes pueden ver Y una de las cosas Que me gusta utilizar ahora En los juegos Es esta opción DND Que significa Do not disturb O don't disturb Cuando nosotros activamos Esta de acá Nos aparece que ya no van a aparecer Las notificaciones De manera flotante Porque cuando estamos jugando Y alguien nos escribe Aparece aquí Las notificaciones flotantes Y nos interrumpen el juego Activando esta opción Nos dice que las notificaciones flotantes Están restringidas Eso significa que no van a aparecer Y nos ayuda a que nosotros Podamos tener un mejor juego Aquí nos aparece también la opción Para grabar el juego Para hacer captura de pantallas Para apagar la pantalla Para transmitirlo a una pantalla externa Y también puede ingresar aquí Las configuraciones Para poder optimizar Mi Game Turbo De mejor manera Muy bien chicos Eso ha sido todo por este video Si les gustó No olviden de darle manito arriba Suscríbanse en el botoncito de abajo Ya estamos muy cerca De llegar a los 100 mil suscriptores Y nos vemos en la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Bye bye